Más que cualquier serie de terror y supervivencia, Silent Hill tiene algunas de las criaturas más inquietantes que puedas encontrar. Realmente son algo que podría surgir de tus pesadillas a la realidad, jugando perfectamente con cuanto se basa la historia del juego en la culpa y la ira, sin importar el título. A diferencia de Resident Evil, también hacen un buen trabajo con sus jefes, convirtiéndolos en algo más que esponjas de balas gigantes. Todos ellos tienen un significado más profundo, algunos de los cuales son incluso dioses en ese universo. Esto es lo que hace que la serie esté tan bien hecha y porque muchos de los personajes son tan icónicos y conocidos por personas que ni siquiera han jugado los juegos. Por esta razón, en este top te contaré la historia detrás de algunos de los monstruos más aterradores de Silent Hill. Número 12 Samael es la misteriosa diosa del sol, adorada entre muchos de los miembros de la orden y ha jugado un papel significativamente antagónico a lo largo de la serie de Silent Hill. A menudo se la menciona en los juegos que giran en torno a la religión, en lugar de juegos como Silent Hill 2 y Silent Hill Downport. Ella puede ser la responsable de darle a Alesa Gillespie sus poderes sobrenaturales, así como de vigilar la ciudad de Silent Hill, e influir en el área con sus propiedades sobrenaturales. Sin embargo, es un misterio hasta donde se extiende el papel de Dios y si ella realmente existe. James Sunderland, en Silent Hill 2, menciona que los viejos dioses del pueblo no han abandonado el lugar y aún otorgan poder a quienes los veneran. Y no está claro si también incluye a la deidad central de la orden, a menudo se representa a Dios como una mujer de cabello naranja envuelta en túnicas rojas. A pesar de que Dios podría ser una posible referencia al cristianismo o a instituciones religiosas en general, a menudo se le dan títulos de reverencia para aplicar como Dios y Señor, y no es la deidad de ninguna religión del mundo real. Los objetivos de muchos de los antagonistas de la serie giran en torno a iniciar su renacimiento, con la esperanza de provocar el apocalipsis y a través de la destrucción de la humanidad, crear un paraíso prometido. Ella es la deidad central de la secta de la mujer santa. Dios también es conocido como el creador del paraíso, el Señor de las serpientes, la Santa Madre y Samael. Hay un documento en Silent Hill Origins que se refiere al dios de la orden como Samael. La orden nunca se ve explícitamente llamando al dios esto, aparte de Dalia, que hace una referencia vaga a la marca de Samael o al sello de Metatrón como realmente es. Pero se especula que este documento en Origins fue escrito por un forastero. Según un memorando en Silent Hill 3, los opositores del culto y otros grupos externos dieron a los dioses de la orden varios nombres que la orden no usaba. Afirman que el dios de la orden recibió el nombre de un demonio, este demonio podría ser Samael, también conocido como Incubus. En contexto, tendría sentido que Dalia se refiriera a su propio dios como Samael en el primer juego y también aparecería en una iglesia cristiana, porque quiere engañar a Harry Mason haciéndole creer que no es una sectaria. Número 11. Pyramid Head es un monstruo humanoide de la franquicia de Silent Hill, que aparece por primera vez en Silent Hill 2. Esta criatura utiliza un casco rojo y su atuendo de carnicero hacen eco de los verdugos del pasado de la ciudad, que adoraban al ángel del renacimiento Valtiel. Pyramid Head también es una manifestación de la culpa y el deseo de castigo de James Sunderland, que existe para mantenerlo humano y ayudarlo a recordar sus acciones pasadas. Sus armas distintivas son el gran cuchillo y la gran lanza, instrumentos del tormento interior de James. Después de que James mata a Eddie Dombrowski en defensa propia, se materializa un segundo Pyramid Head. A pesar de las críticas de Masahiro Ito y Tom Hullet, el personaje fue reinventado en Silent Hill Homecoming como The Boogeyman, también conocido como The Shadow One, una criatura de venganza y justicia que inflige castigos a quienes los merecen. Las películas y las novelas han ampliado su papel al de protector y servidor de Valtiel. Desde su creación, Pyramid Head se ha convertido en uno de los monstruos más conocidos e icónicos de la franquicia, convirtiéndose en una especie de figura principal y emblemática de la serie. De las criaturas que aparecen en Silent Hill, Pyramid Head es una de las pocas que tiene una apariencia abiertamente masculina, mientras que los otros monstruos generalmente tienen rasgos femeninos o son andrógenos. Pyramid Head se asemeja a un hombre pálido y musculoso, cubierto con una túnica blanca empapada de sangre, que recuerda a una bata de carnicero. Su característica más destacada es su gran casco triangular rojo que le cubre la cabeza por completo. Según los informes, fue diseñado para parecer doloroso de usar, lo que sugiere que sirve como una especie de castigo. En entrevistas con el artista principal responsable de la creación del personaje, se afirma que el proceso de pensamiento inicial detrás del yelmo en forma de pirámide fue crear una iconografía de dolor. En otros relatos, el casco se ha descrito como una elaborada máscara de verdugo. Número 10. Paltiel es un monstruo que aparece en Silent Hill 3 y Silent Hill Revelation, así como un ángel gobernante en la orden de Silent Hill. A pesar de su apariencia demoníaca en Silent Hill 3, su nombre significa asistente. Por medio de la palabra francesa Valet, su existencia como ángel se deriva del sufijo él, así que su nombre significa asistente de Dios, título atribuido a los ángeles teológicos. Valtiel ha aparecido en diferentes formas antes de Silent Hill 3. Las túnicas ceremoniales usadas por las figuras de la escuela primaria del otro mundo que aparecieron en Silent Hill eran un homenaje a Valtiel, mientras que Pyramid Head era un ser o una forma relacionada con la existencia de Valtiel. Pyramid Head está conectado a Valtiel ya que ambos se describen tomando diferentes formas según el espectador. Otra conexión es que Pyramid Head se dice que es la forma de la razón de la existencia de Valtiel. El carnicero también se parece a Valtiel, aunque posee una naturaleza mucho más violenta y sanguinaria. Se desconoce si los dos están relacionados más allá de las similitudes superficiales. Valtiel es de apariencia humanoide, pero su cabeza vibra y se contrae rápidamente, oscureciendo sus rasgos faciales, aunque no hay muchos rasgos para contemplar, ya que su rostro es inexpresivo y curtido con una serie de toscos puntos donde debería de estar la boca. Su cabeza tiene un objeto parecido a un labio en la parte posterior, muy similares a los de los monstruos Gluton o Closer, y una oreja en el lado izquierdo de la cabeza. Está vestido con túnicas ceremoniales que se asemejan a un delantal de carnicero y usa guantes. Sus manos y partes de su cuerpo están manchadas de lo que parece ser sangre. Valtiel tiene el sello de Metatron en ambos hombros. Tanto Metatron como Valtiel son considerados los agentes de Dios, y esta marca podría sugerir que Valtiel está en realidad en servidumbre de Metatron o que él mismo es en realidad Metatron. Número 9. Abstract Daddy, también conocido como el padre ideal, es un monstruo que se encuentra en las zonas claustrofóbicas de Silent Hill, que se aparece en Silent Hill 2. La criatura se encuentra por primera vez como una pelea de jefes en el laberinto, y luego resurge como un tipo de enemigo menos duradero. En los pasillos del Hotel Lakeview en el otro mundo, visto desde el punto de vista de James Sunderland, él sirve como una manifestación abstracta del trauma sexual de Ángela Orozco y los recuerdos de su esposa enferma terminal. Cuando era niña, Ángela Orozco sufrió un tremendo abuso sexual por parte de su padre y su hermano. Tímida y gravemente traumatizada como resultado, Ángela finalmente cortó la garganta de su padre después de un intento fallido de huir de casa. Sin embargo, sus acciones la dejaron en un intenso estado de cargo de conciencia y autoculpa, mientras contemplaba el suicidio. Su psique dañada la llevó a la ciudad de Silent Hill, donde las partes más oscuras de su psique se manifestaron en monstruos y delirios de pesadilla hechos realidad por la ciudad. Mientras tanto, otras personas con oscuridad en sus corazones también se sintieron atraídas por la ciudad. James Sunderland llegó a la ciudad en busca de su difunta esposa Mary, quien había creído que había estado muerta tres años antes debido a su enfermedad terminal, hasta que recibió una misteriosa carta que la indicaba que la encontraría en Silent Hill. A medida que James profundizaba cada vez más en sus delirios, su pesadilla finalmente se cruzó con la de Ángela, donde se encontró con las criaturas de Abstract Daddy. Estas criaturas se asemejan a dos figuras entrelazadas en una posición sexual reclinada sobre el armazón de una cama, atrapada en esta posición por la carne que cubre su cuerpo. Esta criatura es una manifestación del trauma que Ángela sufrió por el abuso sexual por parte de su padre y su hermano, visto de manera abstracta por la psique de James Sunderland. La cabeza de la esfera inferior del monstruo representa a Ángela y el dolor que le infligieron. Debido a que se manifestó desde su subconsciente, James no la ve de la misma manera que la ve ella. Para James, el cuerpo de la criatura estaba influenciado por sus recuerdos de Mary cuando estaba postrada en la cama. Esto contribuyó a que resurgiera en el Hotel Lakeview, donde los dos se habían quedado de vacaciones antes de su enfermedad. La habitación de la pelea contra este jefe probablemente representa el útero o la matriz de Ángela. En las carnosas paredes de la habitación, hay agujeros con pistones que hacen movimientos de empuje, similares a las relaciones sexuales, donde un instrumento fálico empuja hacia adentro y hacia afuera del conducto femenino. Estas evocan aún más la perspectiva de Ángela sobre su abuso, una experiencia mecánica e ineludible. Número 8. Las enfermeras son un tipo recurrente de monstruo y un elemento básico de la serie de Silent Hill, que hacen apariciones de un tipo u otro en todos los títulos, excluyendo Silent Hill Shattered Memories. Ellas son visualmente similares en toda la serie y comparten muchos rasgos en común, con solo el Silent Hill original como una excepción debido a la continuidad no establecida que se vuelve más definida en Silent Hill 2, junto con Pyramid Head. Son uno de los monstruos más conocidos e importantes de la franquicia. Estas criaturas se manifiestan en la ciudad de Silent Hill, que actúa como un espejo de ansiedades y miedos. Debido a los temas recurrentes de hospitalización, locura y muerte, cada juego, generalmente, presenta un viaje a uno de los dos hospitales de Silent Hill, el hospital Alkemila, que alberga la sala de emergencias de la ciudad, o el hospital Brookhaven, que albergó durante mucho tiempo a pacientes terminales y enfermos mentales en Southvale. Invariablemente, una vez dentro del hospital, el jugador se encontrará con monstruos manifestados por la ciudad que se asemejan a enfermeras deformadas y desfiguradas. Las enfermeras comparten muchos rasgos comunes en toda la serie, con alteraciones tanto grandes como pequeñas, que reflejan la mentalidad y los rasgos de personalidad del protagonista del juego, y en algunos casos, como en el Silent Hill original, otros personajes. Por lo general, estos monstruos visten un uniforme que reflejan los de las enfermeras contemporáneas, aunque en el primer juego de Silent Hill, las enfermeras visten una forma de atuendo mucho más antigua, incluidos cardigans, en lugar de batas de enfermeras modernas. Número 7 Los niños grises, también conocidos como niños demonio o great children, son monstruos infantiles que empuñan un cuchillo. Los niños grises son las primeras criaturas que Harry Mason encuentra en la ciudad. Después de una transición al otro mundo, Harry es acorralado y superado por los niños grises en un callejón, pero se despierta en un restaurante, aparentemente habiendo sido rescatado por la oficial Sybil Bennett. Los niños grises reaparecen de manera prominente más tarde en la escuela primaria de Midwich. Una forma fantasma de estos monstruos, llamados Stalkers, aparecen más tarde en las alcantarillas y en Nowhere. A diferencia del no agresivo Larval Stalker, estas formas fantasmas son tan mortales como su contraparte grotesca. Los niños grises son exclusivos de la versión norteamericana del juego y no aparecen en la versión europea o japonesa. En cambio, son reemplazados por mumblers en estas versiones, ya que los sensores consideraron que su apariencia era demasiado similar a la de un niño. En Silent Hill, los niños grises aparecen como criaturas infantiles con piel verde grisácea y pálida, empuñando largos cuchillos. Tienen bocas en forma de huecos y una serie de rendijas donde estarían sus ojos. Su arte oficial difiere ligeramente de su apariencia en el juego. Su arte oficial tiene un tinte más verde que recuerda al Hanged Scratcher. Su apariencia en el juego también tiene ataduras en forma de cinturón alrededor de sus torsos. En la película, tienen la piel opaca de color gris y ojos fijos. Sus caras están torcidas a los lados de sus cabezas y arden continuamente desde adentro hacia afuera, chillando el grito de un niño con un dolor inmenso. Una interpretación es que los niños grises son la percepción distorsionada y perturbada de los compañeros de clase de Alesa, como se ve a través de sus ojos, recordatorios del tormento y el ridículo con el que abusaron de ella. Esto es apoyado por la risa infantil de los niños grises cada vez que atacan a Harry. También se parecen a los niños en la forma en que abrazan sus piernas, como lo hacen ocasionalmente los pequeños. Se agarran con fuerza a Harry y el jugador debe sacárselos constantemente, posiblemente un símbolo de cuán implacable fue la intimidación de Alesa por parte de sus compañeros. Número 6. El Nidler es un monstruo que aparece en Silent Hill Homecoming. Alex Shepard los encuentra por primera vez en el ascensor del Grand Hotel, donde cinco de ellos atacan a Alex en su sesión, rompiendo las paredes del ascensor e intentando apuñalarlo dentro del espacio confinado. El monstruo parece algo humanoide, con un torso masculino, muy sinónimo del humano normal. Pero sus brazos y piernas son reemplazados por cuchillas muy afiladas que usa para caminar así como para atacar. Estas hojas se injertan en las muñecas y tobillos cortados de la criatura de doble articulación. Parece como si le hubieran quitado la cabeza al Nidler, y esto es especialmente evidente cuando se acerca a Alex. Sin embargo, su boca de fauces afiladas se encuentra entre sus piernas. Los rastros muy vagos de los ojos y la nariz solo pueden detectarse en las regiones más oscuras del rostro. Hay dos orificios para respirar a ambos lados del pecho del Nidler, y estos orificios se abren y cierran a un ritmo lento. Su cabeza se encuentra entre sus piernas, una elección de diseño que cuando se combina con sus posturas reclinadas y las cuchillas de las piernas en forma de estribo, puede estar destinada a representar visceralmente el trabajo de parto en la posición de litotomia, que es un tema constante en Silent Hill, y un tema particularmente emergente en Silent Hill Homecoming, desarrollando la referencia del parto dado que Alex Shepard siempre había sido segundo después de su hermano Joshua. El Nidler en sí mismo puede ser una manifestación física de la forma en que Alex percibe el nacimiento de Joshua. Número 5. Twin Victim, o la víctima gemela, también conocida como Doublehead, es un enemigo de Silent Hill 4 de Room, que se encontró por primera vez en la prisión de agua. Además de su apariencia en el juego, Twin Victims también se ve en el cómic Dead or Alive. La criatura parece ser un gran grupo de bebés gemelos unidos que duermen y utilizan una bata sucia y andrajosa, y lo que parece ser una bufanda. También parecen estar emplumados, pero en un grado leve. Junto con la piel pálida, estas criaturas tienen brazos enormes, parecidos a los de un adulto, sobre los que se paran. Sus brazos salen por debajo de la bata como si fueran un par de piernas. La séptima y la octava víctima de Walter Sullivan fueron los gemelos Billy y Miriam Locaine, quienes fueron mencionados por primera vez en Silent Hill 2. Son las únicas dos víctimas de Walter que se han reencarnado en forma de monstruo en lugar de fantasmas. Aunque esto tiene sentido para el origen de las criaturas, se desconoce por qué hay tantas. Sin embargo, esto posiblemente puede explicarse por un posible último significado. Las víctimas gemelas son esencialmente gemelos unidos, lo que ocurre cuando una célula fertilizada no se divide correctamente, por lo que dos seres se fusionan. Un tema principal en el juego es el nivel de mente de apego de Walter y la incomprensión de su madre, y se revela a lo largo del juego de cuán apegado él está a ella. Las víctimas gemelas también podrían ser una manifestación de este severo apego. Número 4. Asfixia es el tercer jefe que se encuentra en Silent Hill Homecoming. Ella es la manifestación de los recuerdos de Margaret Holloway y de su hija Nora, a quien asfixió como sacrificio para mantener el pacto con la orden y su dios. Asfixia aparece cuando Alex Shepard encuentra a Margaret atada a una silla en la penitenciaría Overlook del otro mundo. Alex la libera rápidamente y le muestra el relicario de Nora. Los recuerdos de Nora se manifiestan y convocan a Asfixia. La jueza Holloway logra escapar, sellando la puerta detrás de ella con una sonrisa siniestra, atrapando a Alex y al ayudante Wheeler en la cámara. Asfixia emerge de un agujero carnoso en la pared y agarra a Wheeler, desapareciendo con él antes de emerger nuevamente para atacar a Alex. Posteriormente, Alex la derrota rápidamente. La criatura conocida como Asfixia se asemeja a una masa de cuerpos femeninos horriblemente fusionados en una cadena. Ella tiene un solo par de piernas, no tiene pies sino solo manos y usa las docenas de brazos y manos para caminar. Esta manera de moverse de Asfixia se asemeja al movimiento de un cien pies. Asfixia carece de ojos y su boca está cubierta por las manos superiores que salen de sus hombros. El nombre y la apariencia de Asfixia son un símbolo de cómo murió Nora Holloway. Su madre, la jueza Holloway, la estranguló para sacrificarla y apaciguar al dios de la orden, y al hacerlo, proteger a Shepard's Glen de su ira. Las numerosas manos, ahogando y toqueteando el cuerpo de Asfixia, simbolizan cómo fue asesinada. Fiel a su simbolismo, es evidente que respirar es mortal para Asfixia, ya que Alex la remata separando las manos que le cubren la boca, obligándola a respirar y por lo tanto acabando con ella. A Nora le encantaba leer especialmente las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que era su libro favorito. Al tener varios brazos, la forma de Asfixia es muy similar a la de la oruga en el libro. Joshua señala que a Nora le gusta la oruga que aparece en su fotografía de ella. La apariencia de Asfixia está fuertemente sexualizada, evidenciada tanto en su apariencia física como en su movimiento seductor de balanceo. Sin embargo, ella todavía es poco reveladora. Por ejemplo, los órganos reproductivos están cubiertos de la misma manera que una niña intentaría ocultar su cuerpo desnudo. Tal vez simbolizando cómo casi llegó a madurar, pero se le negó la experiencia de la pubertad. Añadiendo más a la apariencia sexual, Asfixia sale de portales muy parecidos a la vagina, que están ubicados en las paredes. Un guiño al tema del trabajo de parto y el nacimiento en el juego. Como se muestra en la entrega, Asfixia exhibe una existencia atormentada, y se observa que se emite una sustancia verde de su cola cuando realiza un ataque de deslizamiento. Por lo general, cualquier cosa verde emitida por el cuerpo es un signo de infección grave o es una toxina. La falta de ojos de Asfixia también puede simbolizar cómo murió Nora Holloway. Normalmente, si una persona pierde el conocimiento, los pulmones automáticamente buscan aire y las funciones respiratorias continúan, lo que hace que sea casi imposible que alguien se asfixie. Esto podría significar que Nora fue estrangulada mientras estaba medio consciente o tal vez mientras dormía, lo que le daría a las manos alrededor de la boca de Asfixia un doble significado. Número 3 Scarlet es el segundo monstruo jefe que se encuentra en Silent Hill Oncoming. Ella puede ser la manifestación de la culpa del Dr. Martin Fitch por asesinar a su hija Scarlet, a quien desmembró viva como sacrificio para mantener el pacto con la orden y su dios. Dado que el Dr. Fitch había estado hablando con Scarlet y rezando para estar con ella, incluso ella podría ser la misma Scarlet reencarnada, especialmente porque parece ser más inteligente emocional y conductualmente que los monstruos asociados con los otros niños, pero esto no está confirmado. Curiosamente, Scarlet es el único monstruo jefe en el juego que comparte su nombre con el niño fallecido que representa. Scarlet Fitch aparece cuando Alex Shepard encuentra al Dr. Fitch en Hell Descent. Después de presentarle una de las muñecas de Scarlet, la muñeca grita como si estuviese poseída por su espíritu. Las heridas de Fitch luego se abren y comienza a sangrar profusamente hasta que hay un charco de sangre a su alrededor. Él deja caer la muñeca de Scarlet, que se transforma en la sangre y se levanta como un monstruo alto, parecido a una muñeca, mientras Alex mira con horror. Scarlet acuna a Fitch por un momento mientras él le pide perdón. Scarlet se detiene brevemente como si estuviera considerando su solicitud, pero luego muerde violentamente la cabeza del médico y arroja su cuerpo a un lado en un ataque de rabia. La criatura luego dirige su atención a Alex y lo ataca. Después de una elaborada batalla, en la que Scarlet se aprovecha al máximo de su forma inhumanamente ágil pero monstruosa, es derrotada por Alex, quien la empala con una palanca, pero posteriormente se hunde en el charco de sangre y regresa al mundo de la niebla. Número 2 The Lion Figure es la primera criatura con la que se encuentra James Sunderland después de seguir rastros de sangre a través de Silent Hill. Él lo enfrenta en un túnel cerrado después de recuperar la radio donde se lo ve alimentándose de un cadáver. También aparecen en el escenario nacido de un deseo y atormentan a María. The Lion Figure no debe confundirse con Straight Jacket en Silent Hill Origins, con el que comparte muchas similitudes, pero este último tiene algunos cambios significativos. En la película de Silent Hill aparece una encarnación del monstruo Lion Figure acreditado como el hombre sin brazos. Esta versión del hombre sin brazos probablemente representa la hospitalización de Alesa. Sus cuerpos enteros parecen estar atrapados en una camisa de fuerza de carne, con piernas estereotípicamente femeninas y sus nalgas visibles. De pie, llevan un par de lo que parecen ser tacones de plataformas revestidos de carne. Cuando corren por el suelo, emiten un gemido agudo que suena como el roce del metal contra el cemento. Estas criaturas parecen tener cremalleras en la cara. El Lion Figure representa la imagen de un paciente del hospital retorciéndose de dolor. Esta es una manifestación del sufrimiento interno de James. La novelización también menciona que fueron creados a partir de sentimientos de confinamiento. En Silent Hill 2, Masahiro Ito diseñó al Lion Figure como una reminiscencia de Mary Shepard Sunderland en su estado de enfermedad terminal, que se ha especulado que tiene algo que ver con la distorsión física. En propias palabras de Mary, parezca un monstruo. Esto refuerza la evidencia de que el Lion Figure debería ser similar a como Mary se veía a sí misma, sufriendo en agonía y atrapada en su propio cuerpo ineludible. Número 1 Insane Cancer es un humanoide enorme, obeso y monstruoso. Esta abominación, que posee una fuerza descomunal, aparece en Silent Hill 3. Heather Mason se encuentra por primera vez con una durmiendo en la estación de Hazel Street después de que toma una escopeta en un vagón de tren abandonado en el andén 2. El nombre Insane Cancer se deriva de que su apariencia exterior recuerda a una masa cancerosa. Están casi completamente cubiertos de carne grasosa y bulbosa, con excreciones similares a pus que brotan de las llagas abiertas. Sus cabezas no son muy distintas, siendo pequeños bulbos con una abertura en forma de herida como su única característica. Al igual que con el Closer, a menudo bloquean partes del medio ambiente con su gran masa, atacan balanceando sus gruesos brazos con puntas de garra y arrojándose sobre Heather. Aunque por lo general se mueven lentamente, cambiando su peso de un lado a otro, a veces corren hacia Heather y la derriban con una velocidad sorprendente para un monstruo de ese tamaño. Normalmente, es mejor evitar estos monstruos y buscar una forma segura de evitarlos, sin embargo, su tamaño puede bloquear el camino y obligar al jugador a luchar contra ellos. Insane Cancer también puede representar la misma corrupción de Silent Hill, como un cáncer maligno que se extiende por todo el mundo. También pueden representar los sentimientos reemergentes de Alesa sobre sí misma. Alesa siente que ella es un cáncer que no permanecerá muerto. Estos sentimientos también se reflejan en el mensaje que dejó la memoria de Alesa. Su mimetismo de morir cuando en realidad se estaba regenerando puede estar relacionado con la hospitalización de Alesa, quien para todos estaba muerta, cuando en realidad estaba viva en el hospital y quería morir, pero no pudo debido al encantamiento de Dahlia y el dios en su útero protegiendo a su madre. Hay un tema recurrente de maternidad y feminidad en Silent Hill 3 y sus monstruos debido al conflicto central del juego, que se centra en la impregnación y en los intentos del culto de obligar a Heather a dar a luz a su dios. El Insane Cancer podría ser una manifestación del dios fetal en el útero de Heather, creciendo lentamente como una enfermedad y regresando después de aparentemente haber sido asesinado. Esto está respaldado por la ciencia de cómo funciona el cáncer, que es un crecimiento incontrolable de las células que se puede ver en el juego como sinónimo del desarrollo de dios dentro de Heather, que la orden cree que es inevitable. El Insane Cancer también podría representar elementos de horror corporal asociados con el embarazo, ya que algunas madres temen volverse obesas o con sobrepeso. Si te gustó mi video, no te olvides de darle like y compartirlo con un amigo. También déjamelo saber en los comentarios para saber si quieres que siga creando más contenido similar. Muchas gracias por ver, mi nombre es David y nos vemos en el siguiente video. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.